¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una grandiosa dinámica Que es ganar el mundial con México Bueno, quise hacerlo con México porque como todos saben Colombia ya no... Bueno, Colombia no clasificó al mundial Entonces pues siempre he querido que México pues Por lo menos ganara O hubiera llegado bastante lejos en el mundial Pues como podemos ver en la vida real Pues obviamente solo que se quedó en fase de grupos Entonces yo he querido retomarlo en FIFA Mobile Y bueno, pues vamos a jugarlo Lo vamos a poner en dificultad semiprofesional Que es en la dificultad que más me amerita Porque ya que en profesional es bastante difícil Creo que hasta imposible sería para mí Ya que soy un jugador bastante novato Bueno, empezamos el primer partido contra Polonia Como pueden ver los rivales son Argentina, Polonia, Arabia, Sudita Y pues vamos a ver cómo nos va la fase de grupos Y pues ya estaré subiendo los demás partidos que se vienen Y pues vamos a darle Bueno, arrancamos el primer partido Bueno, vamos a ver cómo nos va Espero que lo ganemos Así de para la mínima diferencia de 1-0 Entonces pues vamos a ver cómo nos va Iniciamos el partido Jugamos para Rodríguez Ok Vale Corona, lo pone Corona Se entra Se entra Gol Ay, ¿qué pasó? Penal Dígame que es penal Ah, fuera de lugar Sí, ya lo veía venir Bueno, no pasa nada Estamos empezando el juego Ok, ya hay que tener mucho cuidado Porque ellos Bueno, Polonia tiene a Lewandowski Que es un jugador bastante bueno Y pues Es el que me hace los goles aquí Supongo Entonces pues Vamos a cubrirnos bien por ese lado Ok, un contragolpe Uy, no, me la quitaron Bueno, Lozano presiona, presiona Lozano Bueno, Rodríguez Hay que cubrir mucho a Lewandowski Jugador bastante rápido Ahí está No, esos goles Ah Yo 1-0 Bueno, vamos a ver Vamos a ver No pasa nada No pasa nada Yo confío en que podemos remontar este partido Bueno, aunque lo dudo Pero pues Vamos a ver Apenas está empezando el partido 24 minutos Y pues Vamos a ver Vamos a ver como nos va Luis Sánchez Póngalo Uh Sáquelo Vamos Jiménez Uf, papi Mucho golazo Qué golazo Bueno, y no vamos al partido Ya vamos 1-1 Sobre 30 minutos Bastante bien Y pues La idea es ganar este partido Y ganar el próximo Para ya poder clasificar Los tabes de final Porque Argentina Tiene un combo muy bueno Entonces pues No sé si le podemos ganar Uy, qué buena Defensa Sáquela, 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 sáquela Sáquela Uy, qué buena Póngalo a correr Eso es Uy, ese tiene buena corrida Eso es Póngalo a correr Ay, se acabó el tiempo No, yo miraba el segundo Bueno, ahorita nos desquitamos el segundo tiempo No pasa nada Bueno, continuamos Sáquela, papi Uy, ojo ahí, ojo ahí Defensa Bueno, vamos, Chua Uy, cómo va a regalar eso ahí Usano Uy, qué buena México se ve que tiene una defensa paradita Uy, le corrió Le corrió Uy, papi, húndelo acá Vamos Corona Uy, 2-1 Qué buena Eso es Uy, eso mucho pase Uy, eso es muy buena, buena, buena Súbo buena, súper buena Ganar este partido El primero Y ganar el segundo Contra la besonita Ok Álvarez Vamos a tratar de asegurar el partido con un 3-1 Yo creo que con ese ya me relajo un poquito Ay, qué hice Me distraje, me distraje No pasa nada Uy, qué buena Ay, no, la quitaron de nuevo Bueno, vamos a aguantar este golcito Ya 72 Se acaba bastante rápido Y Por lo regular Creo que Lo mínimo que nos podían sacar es un empate No creo que nos dieran a ganar Bueno, Chua Parito papi, sale Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Uf Que pase Contra golpe Uf Ay, no Uy, no, no, no Eso es, defensa Bueno Bueno, póngalo a correr Póngalo a correr Me la quitaron Bueno Este partido creo que se va a quedar en 2-1 Vamos a ver si podemos hacer otro golcito Aunque no creo Está bastante difícil Entonces pues Ay Dale, dale, dale Dos minutos Creo que ya se acaba aquí Y te ves Buena Y bueno Como podemos ver Ya ganamos el primer partido De fase de grupos Vamos a tratar de ganar el siguiente Creo que nos toca contra Creo que nos toca contra Ravisodita Eso Contra Ravisodita Bueno Este lo dejamos para un próximo Vídeo Vamos a estar jugando contra Ravisodita A ver si le podemos ganar Y Nada Nos vemos En el próximo video Estaré subiendo la segunda parte Del torneo Ganando con México Adiós